El diputado de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática, Richard Blanco, rechazó las acciones del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la suspensión de la aprobación de la designación del Vicefiscal General de la República, Rafael González. Lo que se pretende hacer, por ejemplo, de desconocer la designación que la Asamblea Soberana de Venezuela hizo ayer, designando al nuevo Vicefiscal, es una decisión que está establecida en esta Constitución y que a nosotros absolutamente nadie, nadie, óigase bien, absolutamente nadie nos puede suspender de nuestras funciones.